Saludos, buena gente, bienvenidos, bienvenidas un día más a otro rolario de verano, verano ya a punto de finiquitarse, de ser consumado, pero todavía queda algo de verano al fin y al cabo. Me veo así medio compelido a realizar este vídeo, habido a cuenta de unas últimas polémicas que han vuelto a surgir, surgen realmente como setas en los foros, en los grupos de rol, en las redes sociales. Y bueno, como me pilló todo esto en mi retiro espiritual, en mi cabaña perdida en la estepa manchega, llena de libros y demás, pues no pude participar de manera activa como me hubiera gustado. Y ahora ya como se han amontonado tantos comentarios y tanta materia, a lo mejor a la hora de escribirlo tardaría bastante y he dicho, pues tate, pues hacemos un vídeo tranquilamente hablando de nuevo sobre polémicas, roleras en internet. Empezaremos de nuevo con el tema de la tarjeta X, pero vamos después a generalizarlo a otras polémicas porque voy a plantear una hipótesis psicológica sobre por qué razón, creo yo, que acontecen tamañas polémicas y realizaremos inclusive un pequeño experimento. Así, todo esto en 10 y 12 minutos, vamos, ¿qué más queréis que se pueda hacer en un vídeo sobre rol? Tiro un poquito claro de mi licenciatura casi doctorado en psicología y vamos con ello. Vamos a empezar, ya digo, de vuelta con la polémica sobre la tarjeta X. Ya sabéis todos, esta tarjeta que en un principio la idea era que llevaba el director de juego a mesa, la sacaba y decía que si a alguien le molestaba, le sentaba muy mal alguna de las cosas que pasaban en el juego, no tiene más que enseñarla sin decir por qué, no hacía falta decir la causa ni la razón, se cambiaba de tema tranquilamente y la partida seguía. La idea de esta tarjeta X era, pues oye, para casos extremos, es decir, alguien ha tenido un drama familiar en los últimos días, semanas, se va a entretenerse a unas jornadas de rol y de repente sale ese tema. Vamos a poner cosas serias, suicidios, agresiones sexuales, pues oye, si has suicidado a alguien muy cercano a ti, tú vas a jugar a dragones y mazmorras y de repente, pues oye, la drama es que un hechicero malvado está haciendo que se suiciden grandes potentados de la ciudad. En un principio, dragones y mazmorras no debería tocar temas, digamos, polémicos y de hecho, bueno, pues si no tienes ningún trato o problema cercano con el tema, pues tampoco debería afectarte. Pero oye, mira, lo hace. Sacas una tarjeta X, perdón, y se trata de, digamos, badear un poco ese terreno. Insisto, esto era para algo de esta forma, para que nadie lo pasara mal jugando el rol, que al fin y al cabo, pues oye, es de lo que se trata. Hicimos un vídeo hace unos años, cuando empezó este este canal, Mundo de Papel y Dados, en el que, bueno, tanto Adri como yo éramos bastante defensores de la tarjeta X. Yo sigo siéndolo en este aspecto, de entenderla como algo importante, cuando tocan temas que realmente te causan daño emocional serio, pero para cosas importantes. De hecho, incluso hablamos en ese vídeo sobre, lo comparamos un poquito con la palabra de seguridad de, bueno, los juegos BDSM. Diciendo que, bueno, esto era algo más o menos que hemos utilizado en otros contextos distintos y simplemente hicimos una comparativa. Comparativa que, bueno, pues más personas han llegado a la misma conclusión. Pues se puede ver en otro vídeo, ¿eh? Vamos, no queremos ser pioneros de nada. Y bueno, pues más o menos sigue por ahí el tema. La cosa es que últimamente, con el paso de los años, he tenido algún que otro cambio en mi manera de pensar y entender las cosas. Hay quien ve que los cambios son una inconsistencia, pero yo lo veo como lo contrario. Si cambias de opinión, no eres inconsistente. Simplemente a la luz de nueva información, a la raíz de nuevos procesos de pensamiento, algunas de las ideas que tenías las has cambiado. Cambiar de pensamiento, cambiar de opinión, no tiene que ser algo malo en absoluto, sino todo lo contrario. Pero insisto en que sigo estando a favor de la tarjeta X para casos extremos. Lo que empieza a preocuparme un poco es su sobreuso, su sobregeneralización. Y sobre todo el hecho de que ahora ya la tarjeta X, en un principio, la llevaba el director de juego porque quería dar este recurso a la mesa. Ahora ya también parece ser que en algunas jornadas ya se dan directamente, se obliga a ella o la llevan los jugadores. Y esto, a mi juicio, desvirtúa completamente la tarjeta X. Permitidme otra comparación. Insisto, las comparaciones, por supuesto, son simplemente metáforas para entendernos. No es que esté comparando una cosa con otra y bajo ningún concepto pretendía comparar el PDSM, que es absolutamente respetable, con el rol, que es también igualmente respetable. Simplemente comparaba situaciones distintas donde se emplea algo parecido a la palabra de seguridad, la tarjeta X. Ahora ponía otra comparación, otra comparativa sobre el uso indiscriminado de ideas que en un principio son buenas, están pensadas para ayudar. Y permitidme que emplee, no me gusta meterme en política, pero permitidme que emplee, pues oye, el ingreso mínimo vital. Para los que no viváis en España, el gobierno actual ha pensado hacer una política de, bueno, dar una pequeña ayuda a personas que lo necesiten, que lleven mucho tiempo en paro con el tema del confinamiento, que no haya manera en contra del trabajo, que no puedan pagar nada. Mínimo vital, ingreso mínimo para vivir. Algo que, bueno, pues incomprensiblemente está en contra bastante gente. Pero a lo que vamos, hay un ingreso mínimo vital, gente que no puede permitírselo, que me parece estupendo. ¿Se va a aprovechar alguien de esto? No me cabe la menor duda. Habrá gente que cobre negro, que trabaje negro, él y su pareja, y que, bueno, pues lo pidan incluso los dos. No me cabe duda, va a ocurrir. Hay gente que se va a aprovechar de esto. ¿Estaba pensado en sus inicios este ingreso mínimo vital para esto? No. ¿Se debe quitar el ingreso mínimo vital porque haya gente que se aproveche de él? Creo que no, porque si conseguimos que haya gente para la que estaba pensada, que se favorezca, que se aproveche alguien. A mí, sinceramente, me la trae al pairo siempre y cuando esto ayude a la gente necesitada. Y opinio algo parecido con la tarjeta X. Si hay gente que ha sufrido, permitidme que me ponga extremo, pero es que la tarjeta X estaba pensada para estos casos. Alguien que ha sufrido una agresión sexual en los últimos meses, se va a unas jornadas de rueda a tranquilizarse y de repente venga agresiones sexuales en la partida. Tarjeta X. Y directamente hay gente que opina. Pues oye, lo mejor es hablarlo. Ya, pero es que hay veces que no quieres hablar de estos temas. En cualquier conversación normal sale un tema que no te gusta, con gente que no conoces, te presentan nueva gente, estáis hablando. Tú sacas un tema que a la gente le ha pasado algo y alguien te dice, mira, por favor, podemos cambiar de tema. Y tú dices, por supuesto, chimpón, ya está, se cambia de tema. Ese vamos a cambiar de tema, que es una cosa cotidiana en un contexto social educado, pues es la tarjeta X. Y la idea era precisamente no parar la partida. Bien, insisto, a favor, como estoy todavía de la tarjeta X en algunos casos, ya empieza a estar lo menos con su uso discriminado, deciros que también me parece que el tema del contrato social en el rol se está de nuevo exagerando. Creo que es la única actividad social en la que hace falta hacer un contrato social explícito. En cualquier parte tú te vas a, yo qué sé, de senderismo. En un club de senderismo llega gente nueva, juntas un grupo, vais a la montaña y bueno, hay un contrato social implícito. Vamos a subir por una cosa muy complicada y alguien dice, pues es que estoy empezando, yo no puedo pasar por aquí, ningún problema, vamos por otro sitio. Y ya está, y no hace falta decir, este tío ha venido a reventarme la caminata. No, es que no puede ir por ahí. Bueno, pues en una partida de rol hay gente que no puede ir por ahí. Y ya está, pero esto es algo que surge en la partida y que no hay que darle más importancia. No hay que hacer previamente un contrato social, que me parece un término un poco exagerado, como no debe hacerse en otros elementos. Es decir, que tarjeta social sí, pero creo también que se está exagerando un poquito. Llevo nueve minutos y no he ni empezado. Me parece que hoy esto va a extenderse mucho. ¿Qué le vamos a hacer? A lo que vamos. ¿Y por qué creo que este contrato social es exagerado? ¿Por qué creo que se están exagerando las posturas de uno y otro lado? Y aquí llega mi experimento. Vamos a hacer este experimento entre todos. No hace falta que sea muy rápido. Bueno, de hecho, por supuesto, si me está escuchando algún científico, digo experimento entre millones de comillas, por supuesto, pero bueno, planteo una hipótesis y a ver si nos sale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una lista. Vamos a pensar en la tarjeta X. Tanto si eres partidario de ella, como si no eres partidario de ella. Empecemos con los partidarios de la tarjeta X. Haz una lista en un papel sobre qué características personales crees que tienen las personas que, como tú, defienden la tarjeta X y al otro lado, qué características tienen las personas que no, qué características piensas que tienen las personas que no quieren la tarjeta X. Hacedlo. Bueno, no hace falta escribirlo, puedes hacerlo mentalmente. Lo mismo con la gente que está en contra. Piensa qué características tienen las personas que están en contra de la tarjeta X, como tú. Y luego piensa qué características tienen las personas que están a favor de la tarjeta X. Y pensadlo. Así, un ratito. Simplemente. Si queréis, podéis incluso ir un poquito más lejos. Intentad adivinar a qué partido político pueden votar. Así, lo dejo. Cuando estéis, más o menos, hablamos. Seguramente, ahora que lo habéis escrito, ¿te parece normal que el otro lado, sea el que sea, tenga ese compendio de elementos negativos y tu lado tenga ese compendio de elementos positivos? ¿No te parece un poco raro? ¿No estemos tirando un poco de estereotipos lo que en psicología cognitiva se llaman heurísticos? Los heurísticos son atajos cognitivos. Formas de pensar rápida que saltan inconscientemente para no tener que dedicar mucho tiempo al razonamiento. Los heurísticos llevan estudiándose toda la vida, pero se debe a dos autores. Un artículo que hicieron pionero y puntero sobre el tema. Los autores son Tversky y Kahneman. Utilizando tecnología punta, os lo pongo aquí sobrescrito. Tversky y Kahneman buscad sus artículos sobre heurísticos y buscad los heurísticos en internet. Vamos a ver cómo utilizamos todos, todos, todos soy yo también. Estos heurísticos para no tener que gastar tanto proceso cognitivo y tirar rápidamente. Y de aquí nos llevaría a pensar que vamos a tratar también entre todos de superar esta vaguería intelectual, vaguería cognitiva, estos atajos y pensar un poco más y no tirar solamente de que los otros son así de malos y nosotros así de buenos. Vamos a tratar de pensar que las cosas, los objetos, los conceptos, los hechos y acontecimientos, las posturas, están bien en sí mismas independientemente de quien las mantenga. Decía Machado en Juan de Mairena que la verdad es la verdad, la diga Agamemnon o su porquero. Es decir, la tarjeta de aquí sí o no puede estar perfectamente bien independientemente de quien la defienda o de quien esté en contra de ella. A lo mejor resulta que es un problema generacional, pero estamos utilizando heurísticos generacionales. Estamos pensando que una población, un sector de la población es inmadura, no ha tenido nunca problemas, todos están nace a sus papás, etc, etc. Y estamos pensando que por otro lado son unos boomers, unos polla vieja, no tienen ningún sentido de inclusividad, etc, etc. No puede ser. Todos somos roleros, todos somos iguales, todos tenemos ideas, pensamientos, todos sentimos, todos sufrimos, a todos nos hacen daño a las cosas, todos tenemos una opinión y tratamos de argumentarla. No somos, no son malos unos y buenos otros. Estos son heurísticos, son atajos cognitivos que deberían, podemos tratar de superar. Lo mismo vale para otras polémicas, subir dibujos a internet para inspirarse en el rol con mujeres con poca ropa. ¿Es cosificación de la mujer y es un atentado y es un micromachismo? ¿O es arte y el que esté en contra de este arte es un nuevo talibán? Ni una cosa ni otra. Es una opinión. No pensemos tan rápidamente cómo tiene que ser la persona que defiende la postura porque estamos utilizando heurísticos y entonces acabamos todos atacando a muñecos, a hombres de paja, que es una de las falacias lógicas. No estamos atacando una tarjeta X, estamos atacando una tarjeta X de paja. No estamos discutiendo con gente que mantiene una postura. Estamos combatiendo con una reducción al absurdo de esa postura lo que es un hombre de paja. Así que hoy, los roleros, que somos gente leída, somos gente culta, somos gente sociable, vamos a tratar de pensar simplemente en que el otro es un igual que tú, igual intelectual, igual cognitivo, igual afectivo y vamos a dejarnos de considerarle como lo peor y considerarnos a nosotros, los de nuestra postura, como lo mejor. Solamente quería hacer este pequeño vídeo de guardia prácticamente. Esperemos que os haya resultado un poquito interesante y que al menos haya servido de pequeña y mínima reflexión. Si ha sido así, me alegro un montón. Gracias a todos por estar ahí, por vuestro apoyo. Gracias por ser tan buena gente. Defendáis la postura que defendáis. Estoy completamente seguro que la gente que sigue este canal o la gente que ve el canal de manera momentánea y puntual es una gente excelente y yo os doy las gracias por ello. Nos vemos en otros vídeos. Gracias de nuevo.